Listo, entonces podemos continuar Ahora lo importante es verificar si este elemento no está Si está disponible, básicamente retornamos una lista vacía Perfecto, vayamos hacia el código Después de la búsqueda, escribimos aquí Validar Si el elemento section Con id El id es El id no encontrado existe Find elements Puede ser de esta manera Vale, entonces cuando no lo encuentre Find elements Voy a preguntar algo a ChatGPT, tengo una duda Así sencillamente, ¿qué retorna esta expresión? A ver, a ver Tenemos aquí la expresión driver.find elements En Selenium intenta encontrar todos los elementos en la página que tengan el id con valor Si no se encuentra ningún elemento con ese id, la expresión retorna una lista vacía Perfecto, retornará una lista de elementos Si no se encuentra ningún elemento con ese id Entonces, si le decimos if no encontrado, retornamos una lista vacía Ok, en caso de que se dé esa situación Y podríamos probar Entonces, copiaré esto A ver, vayamos aquí al navegador Y efectuamos la búsqueda Ese era el resultado anterior Damos clic en buscar Esperemos a que aparezca la ventana Aquí está Ahí efectúa la búsqueda Pega el texto Y miremos lo que retorna acá Retorna vacío Lo cual significa que no hay resultados Eso está bacano Bien Resuelto ese problema Valida Que existan Resultados Listo Existan resultados Si nosotros aquí escribimos Sigamos con esta búsqueda La de Fahrenheit 451 Verifiquemos Verifiquemos Si existen Los elementos Para paginar Que básicamente Son elementos Que tienen Esta clase Entonces Podríamos hacer Podríamos hacer La búsqueda Aquí Porque es antes De iterar Busque Los elementos Esos son elementos De que tipo A ver Elementos de tipo Span Busque Los elementos Span Que tengan Que tengan La clase Listo Ya está Y ahora Y ahora Bueno esto va a quedar Aquí adelante Y vamos a hacer aquí Un ciclo For Bueno que pasa Si no hay Ah vale Si no hay Paginadores En el primer Intento Si no hay No he encontrado Pero era Era porque Existía El Elemento Find Elements By No he encontrado Pero el Elemento Si apareció Ah bueno Si Aquí pasa lo siguiente Es que Si existe Entonces retornamos Vacío Y acá Lo que necesitamos Es lo Siguiente Necesitamos Iterar de otra Manera Cuando solamente Hay una página O cuando Hayan Dos Páginas Ok Entonces Cuando Exista Al menos Una página A ver Vamos a hacer Lo siguiente Listo Listo Entonces preguntemos Aquí Si Length Es igual A cero Si es igual A cero A ver Lo que yo quiero Es lo siguiente Resulta Que Cuando hay Un solo Resulta Una sola Página No hay Elementos De tipo P A G En el link No No hay Habrán Cuando sean Dos o más Resultados Listo Entonces Si hay Dos Básicamente Tendríamos Que iterar Después De que haya Leído Estos valores Bien Si Así Así Está Bien Entonces Eso Voy a quitar Un momento Haré Lo siguiente Primero Creemos Una función Auxiliar Que realice Esta Esta operación De extracción A ver Este Lo dejamos Aquí Como Está Quitemos Esto de Acá Ok Tan 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 Libros A ver Libros Punto App Extraer Datos Libro Busca Libre Porque Habrán Varias Páginas Busca Libre Y le pasamos El div Esta función No existe Refactorizando El código Para evitar Duplicidad Listo Entonces Ahí Tiramos El div Estos div Vamos a renombrar La variable La llamaremos Libros 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 Encontrados Aquí Sería Libro Para que Tenga Un nombre Representativo Y ahora Si Creamos Esta Función Y ahí Pegamos El código De hace Un momento Este De libros Aquí Básicamente Así Básicamente A ver Arreglemos Primero La indentación Listo Lo que vamos a retornar Es Lo siguiente Esto Miso Las coincidencias A ver Aquí Sería Coloquemos Un cursor Aquí Otro 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 Si vamos Libro Ya está Vale Y Después Utilizamos Esta búsqueda A ver Si hay Otras Páginas Así Entonces Preguntemos Si Lent De Paginadores Existe Y si Existe Vamos a Dar Clic En el Siguiente Paginadores Están Libros No Voy a Decirle Que itere De la Siguiente Manera Conociendo El Número De la Página Vendría Dado Por un Índice El Paginador En Si En Enumerate Y pasamos Como argumento Paginadores Vale Formamos Aquí No es Formamos Una URL Formemos Una URL Que vendría A ser De la Siguiente Manera Voy a Copiar Este Valor Listo Este Empieza En Cero Básicamente Aquí Le tendríamos Que decir Colocarle Un Valor Y Más Dos Hacemos Una Navegamos Hasta Ahí Le Hacemos Una Espera Y Repetimos Esta Operación Y Realizamos La Extracción Similar A Como Se Realizó En Este Punto Básicamente Es la Operación Que Debemos Seguir Y Este Este Valor Tiene Que Cambiar Aquí También Aquí También Iría A ver El Espacio Se Agrega Con Un Más A ver Título Modificar Modificado Modificado Sería Así Y Es el Valor Que Y Lo Dejamos En Minúscula Lower Aquí Vendría El Título Modificado Si Porque A ver Miremos La Estructura Acá La Página Dos Esta Es Ya Quedaría De Esa Manera Un Cómite Lectura De Resultados De Otras Páginas Podríamos Probar Esto Que Hemos Hecho Entonces Link Aquí Pantalla Lo Que Vamos A Retornar Es El Listado De Libros Veamos El Comportamiento Que Hemos Alcanzado Hasta Este Punto Aquí Bueno Ahí Está Buscando Ese Mismo Libro Entonces Ya Tuvo Que Haber Terminado Acá No Encontró Nada Y Si Escribimos Fahrenheit Limpiemos La Terminal Damos Clic En Buscar Evidentemente Hay Que Hacer Esta Aclaración Evidentemente Cuando Ejecutemos La Aplicación No Debería Aparecer Esta Ventana El Navegador Se Ejecuta En Modo Fantasma Ahí Está Haciendo La Extracción Pasa A La Otra Página Pero Dice Que No Hay O Ya Realizó La Extracción De Todas Las Páginas Miremos Aquí Está Sacando 47 Libros Tiene Que Sacar Más Porque A ver Que Paso Paginadores Si hay Datos Aquí Hace La Interacción Quiero Verificar Algo Aquí Hace La Extracción Aquí También Debería Realizar La Extracción Como Tal Tantantantan Están Este Y Creo que Este Condicional No es Necesario No sé Por qué Quizás Por el Autocompletado De Github Copilot Intentemos Nuevamente Cancelar Intentemos Nuevamente Cerramos Aquí Limpiamos Ahí Vamos De Nuevo Esperemos Que Aparezca El Navegador A ver Que tal Se Comporta La Primera Página Hace Seguramente La Extracción Debe Navegar A la Segunda Ahí Está En la Segunda Esperemos Y Debe Llegar A la Tercera Hay Un Error Que Diantre Tan 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 No pasa Nada Dice Unable To Locate Element ¿Por qué? Será que Uno de Estos No Tiene Precio Agotado Tan 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 Entonces Podemos Controlar Ese Tema Es Cuando Intenta Obtener El Precio Claro Puede Estar Agotado Listo Entonces Aquí Podemos Hacer Un Try Tan Try Listo Tan Obtenemos El Valor De La Variable Precio Sea Menos Uno Vamos A Indicar Que No Está Disponible Es Un Valor Bandera Precio Para Libros Agotados No Hay Inventario Es Lo Que Quiere Decir Entonces Reproduzcamos El Caso Esperemos Que Aparezca La Ventana Ok La Primera Página Va La Segunda Hay Dos Que Están Agotados Y En Esta Ya No Hay Libros Esperemos Que Muestre Aquí El Resultado Como Tal Son 71 Libros Que Encontró Esto Está Muy Bueno ¿Verdad? Tremendo Entonces Más Adelante Buscaremos Una Forma De Mostrar Esos Resultados De Tal Modo Que De Tal Modo Que Se Vean Bonitos Que Se Vean Agradables Para El Usuario Eso Sería Tremendo Tenemos Pendiente Un Commit Quizás No Subamos Esos Cambios Al Repositorio Remoto Control P Dejamos Hasta Este Punto Tremendo